Esta semana traemos para ti Amor, por favor no me digas que ya no me necesitas No te lo puedes perder con Alma Grupera Muchísimas gracias mi Rocks, te mandamos un besotototote Amigos, seguimos con más en esto que es con Alma Grupera Muchachos, ya están con nosotros Chicos F2 Desde la tierra de los pastes, la barbacoa y la cuna de la charrería, el estado de Hidalgo Muchachos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Bastante bien gente, que hemos andado pues trabajando bastante Y por eso a lo mejor nos ves un poquito desvelados Pero andamos aquí echándole todas las ganas del mundo y venirles a presentar pues nuestra música ¿Cuál es la propuesta de los chicos F2? Mira, básicamente nuestra propuesta es una cumbia villero light La denominamos villero light porque villero, bueno pues proviene de Argentina Esa cumbia natural villera Nosotros la denominamos light porque la temática de nuestras canciones de las letras Es de una temática romántica Oye, sin embargo es una música muy divertida, ¿no? Muy fácil de bailar además que nos invita al danzón, a la pachanga, a la fiesta, ¿no? Platícanos un poquito más Así es, bueno pues ahorita también aparte de la cumbia estamos implementando también un corte también duranguense Que es lo que implementamos más que nada nuestras presentaciones en vivo Para que la gente se vaya más llena, más completa de lo que nosotros queremos transmitirle a través de nuestra música O sea, básicamente cuando alguien va a una presentación de ustedes estamos hablando de que se encuentran de repente Con música duranguense, con música de cumbia, con música villero, ¿no? Así es, así es, de hecho, bueno, estamos, siempre lo hemos dicho ya en varias ocasiones Somos un grupo muy versátil y de eso se trata En esta ocasión la combinación de la onda duranguense y sobre todo lo de Big Delight Pues hace en nosotros esa versatilidad Nada más digo una cosa, entonces en una presentación de ustedes vamos a encontrar música Pero además hay bailarines y hay de toda la cosa, ¿no? Claro que sí, bueno, muy preocupados por el show y por mantenernos a la vanguardia de la cuestión musical De los shows en vivo, pues manejamos un concepto juvenil, manejamos bailarines Mucha interacción con el público, siempre no nos escatimamos en interaccionar con el público Invitarlos a que participen, a que suban al escenario, bailamos, damos besos, autógrafos Y tú ya sabrás todo lo que se tenga que hacer, señor Exactamente, somos el público Hasta regalen cariño, ¿eh, compadre? Ah, también, ese no, hay que regalarlo completito Compeñito, vamos a ver este video que se llama Rescatemos lo Nuestro Rescatemos lo Nuestro Nada más, háblame rapidísimo en cinco segundos de qué se trata este video Pues este video está hecho, de hecho, orgullosamente en la ciudad de Actopan Hidalgo Enorgulleciendo nuestro lindo estado, nuestro lindo pueblo Y este es un tema original, es un tema de Chicos F2 Bueno, la letra es de un servidor y pues, qué gusto estarlo presentando hoy aquí a nivel internacional Ah, qué bonito Rescatemos lo Nuestro Por si alguien perdió a su novia y la quiere recuperar, pues dedíquenle a este tema Está muy chido, ¿eh? Está muy bonito, señores Ellos son, chicos Chicos F2 Ánimo Con alma Amor Por favor no me digas que ya no me necesitas Porque muero de amor y con este tu adiós ya la vida me quitas Amor Sé que no has olvidado el amor que vivimos juntos Rescatemos lo hoy, no dejemos que muera Y prometo Hacerte siempre feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Con alma Grupera Amigos, amigas, acaban ustedes de ver este video Rescatemos lo Nuestro de Chicos F2 Desde Actopan, Hidalgo Enhorabuena, buenísimo la cosa, hombre ¿Cómo se sienten, muchachos? Emocionados Sí, realmente sí, felices además Porque estamos, como lo dijeron mis compañeros A nivel internacional presentando nuestra música Que pues sale del corazón Es lo que sabemos hacer Y pues qué chido estarlo presentando aquí a nivel nacional Pues a todos nuestros amigos que están viendo este programa Allá en su casita Yo los invito a que compartan esta emoción Esta alegría de Chicos F2 Participen ustedes en la votación Apóyenlos, es muy sencillo Lo único que tienen que hacer es mandar Ve chicos al 61111 Si es que están en la República Mexicana O ve chicos al 51010 Si es que están allá en los Estados Unidos Muchachos, yo los felicito Les agradezco muchísimo Que sigan los éxitos Que sigan disfrutando Y sobre todo que sigan adelante En este proyecto que se llama Con Alma Grupera No, pues un pequeño espacio Para agradecer a toda la gente Que confíe en nuestro material Orgullosamente hidalguense Y se lo ponemos a su prueba Y a que nos apoyen Y muchas gracias Gracias a ti Gracias a ti señores Pues esperamos Esperamos Si Dios así lo quiere Nos vemos en la próxima Sí señores Ya nos estamos despidiendo Muchas gracias Y los invito A que vivan la música Con Alma Grupera Hasta la próxima Con Alma Grupera Ellos son Chicos F2 Con Rescatemos lo Nuestro Si te gustó su videoclip Y su propuesta musical Manda un mensaje de texto Con la palabra V Chicos Al 61111 Si estás en la República Mexicana Y si te encuentras en Estados Unidos Manda V Chicos Al 51010 Con Alma Grupera